no más ve lo que te lastimó no jalo la bolsa ve lo que se llevó este cabrón la bolsa de los chicharrones se la robaste condenado de nada más ni pedo wey hola qué tal amigos cómo están yo soy regama y esta vez nos encontramos en la laguna de las ilusiones aquí en villa hermosa tabasco de nada más la hermosa vista que tenemos realmente quería venir y grabarles este lugar este parque que la verdad está bien bonito vas a encontrar animales vas a encontrar cocodrilos vas a encontrar mucha gente mucha gente haciendo ejercicio y por ahí dicen que también si te quieres portar un poquito mal aquí es el lugar donde vas a encontrar muchas cosas pero yo no sé ya estaría tuya de que vengas y lo verifiques por tu por tus propios ojos este es el parque de las ilusiones de aquí de villa hermosa tabasco la verdad es que la vista está muy bonita lo que sí es que el calor está está criminal pueden venir aquí a pasar la tarde hay muchísimos cocodrilos de este lado obviamente tengan muchísima precaución porque quise realmente venir a este parque porque se dice que hay muchos cocodrilos la vista es muy bonita lo que sí es es que el sol está criminal ahorita ya son que casi las seis de la tarde así que pues bueno que si las sí casi las seis de la tarde son cinco y media de la tarde así que pues bueno vamos a recorrer este parque para ver qué encontramos en manco atis no vean o sea es muy normal que vayan caminando por aquí y hay un parque que es como bueno es un museo un tipo zoológico o algo y hay unos cuatis vean nada más obviamente no nos pueden tocar ni nada de nada nada más espero que no me ataque pero ya está muy familiarizado con la gente la gente viene aquí vean nada más acá van de encontrar un lagarto también en dónde está ay mira nada más encontramos un lagarto que vean nada más guau está chiquito vea de tener como un año yo creo aquí a la vista de todos aquí a la vista de todos en en el en el andador o sea ahí tenemos este vean que ya les están la gente ve la gente pasa como si nada y aquí están estos güeyes o sea mejor mejor porque pero tengo una suerte bien tiene que es eso oye que es eso que tienen la cola como garrafatas o qué ve o sea no tiene ningún ningún problema en que en que esté cerca de la gente hasta hasta te siguen y pues bueno es lo que pueden encontrar aquí en villarmosa tabasco que locura encontrar ahí nos acabamos de encontrar un lagarto bien ahí se puede apreciar ahorita le voy a hacer zoom y donde estaba el otro del otro lado bueno pues este stand es para que ellos suban tomen el sol porque obviamente tienen que tienen un buen lugar para estar nadando pero está muy ameno yo ya quería venir y grabarles en este lado del del parque las ilusiones aquí en villarmosa tabasco es muy bonito vean la brisa está está rica hace calor pero con la brisa de este lado te puedes venir y ve aquí súper cómodo te puedes andar sentando y no 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 hay ningún problema como ya les había hecho mención realmente es un área donde hay cocodrilos así que para nada les recomiendo que se vayan a acercar a las orillas porque si puedes encontrar un cocodrilo no has visto algún cocodrilo tuve por el momento no pero si no sé visto cuando se salían hasta le pusieron ya para que se solen de ese lado verdad y del otro lado también cruza lo que es la avenida paseo tabasco igual tienen ansoliaderos también una de las cosas que diferencia a villa hermosa tabasco de algunos lugares de aquí de méxico es que tienen una gran vegetación o sea bien en estos árboles neta que están grandísimos y obviamente digo a pesar de que hay mucho mucha vegetación muchos árboles el calor se sigue sintiendo bastante miren este puente luego cuando sube mucho la marea se tapa demasiado verdad digo que aquí se llena casi la mitad pero verán este yo me acuerdo que vine hace como como un año más o menos y esto no estaba abiertos ahorita donde estoy subiendo no estaba abierto si ya está pues ya le dieron un poco de mantenimiento ya está más abierto solamente las mañanas ahora lo que es el mirador y para que puedas subir y a ver todas las ciudades de desde arriba de arriba ahí hay donde están las camionetas hacen lo que es la escena de gala antes de la elección y eso esperan a que ahorita por ejemplo ahorita que fue lo de las embajadoras entonces ahí ahí hubo reunión ahorita si se reúnen y hace antes de la elección y ahí tienen una escena para conocerse todas las embajadoras eso que fue el lunes no pero lunes estamos aquí en villarmoso tabasco nos encuentra como un mundo de ideas en un nuevo emprendimiento que estamos este apenas ahorita este llevando a cabo pues ahí se lo voy a dejar en la parte de abajo para que vayan desde mi canal y por favor si van de parte mía se lo hagan saber al gran guadalupe que obviamente los va a estar esperando a este gran tabasqueño cuánto tiempo tienes aquí que estás vendiendo no más veniste que tomar las fotos ya la segunda y porque aquí en el de las ilusiones verdad que está bien bonito y aquí estamos aquí vienen las parejas vienen sus manos con sus hijos con sus nietos vienen a divertirse y vienen a ver el espectáculo de las luces que ahorita no está encendido pero en la noche este lo enciende para que se puedan divertir oye guadalupe cambiando un poquito de tema de lo de tu emprendimiento crees que sea seguro venir al parque de las ilusiones luego la gente tiene un poquito de issues tiene un poquito de miedo un poquito de incertidumbre si es peligroso tú qué opinas no claro que no no es peligroso al contrario aquí este viene mucha familia este viene muchas parejas se llama este parque de las ilusiones y como bien diría el guadalupe que a los hombres también se les regala flores así que mucho ojo a esos tabasqueños para que los enamoren vienen un ramito de estos muy amena neta que no me canso de no me canso de documentarles este lado de villa hermosa y neta que se los recomiendo de verdad que si están de visita en villa hermosa tienen que venir sí o sí y pues bueno amigos hemos llegado al final del vídeo recuerden que yo soy regama nos encontramos en el en el parque de las ilusiones la laguna de las ilusiones como bien lo había dicho guadalupe este lugar se llama así porque pues bueno hacia asunción de que iban a venir a enamorar al enamorado a la enamorada y pues bueno si ustedes alguna vez encontraron el amor de su vida aquí o conocieron a alguien pónganmelo en los comentarios yo soy regama y nos quedamos con esta vista impresionante de tabasco que la verdad está muy bonita el sol está súper bonito el clima la tarde muy amena ya vimos cocodrilos vimos un buen de lugares un buen de animalitos y pues bueno ya con esta vista me despido yo soy regama nos vemos en la próxima bye